¿Cómo sé que soy venido a menos cuando la raya de coca que acabo de hacerme la he pagado yo? Buenas noches. Venidos a menos porque... Claro, muchos os preguntaréis por qué nos llamamos así, venidos a menos. Os puede llevar a confusión. No os confundáis, no es que nuestras carreras estén estancadas. ¿Qué va? ¿Qué va? No es que lleve tres años sin hacer un casting para ninguna película ni me llame ni el tato. ¿Qué va? ¿Qué va? Es tan sencillo como que queremos hacer algo más íntimo. Claro, más cercano al público. Venidos a menos público. Bueno, hoy nos está viendo mucha gente, pero normalmente en el teatro no tenemos a nadie. Pero hace años tenías un montón de entrevistas, ibas a todos los estrenos, cada noche te follabas a una modelo distinta. ¡Wow! ¿Pero qué tenemos ahora? Pues nada de eso, Pablo. Ya, pero tenemos arte. Sufrimos por arte. Sentimos el arte. Vivimos del arte. Yo no quiero fama ni triunfar. Eso no me llena. Yo no quiero casas ni champán. Eso no me llena. Yo no quiero kilos de caviar que dan cagadera. ¿Quién quiere un Ferrari o un Rolls Royce? Si tengo mi Ford Fiesta, el lujo, la ostentosidad, la celebridad. No van conmigo, no, porque bohemio soy. Y yo vivo del arte, yo vivo del arte, yo vivo del arte, yo vivo de la luna y del amor, esas son mi inspiración. Porque yo vivo del arte, yo vivo del arte, las palabras, la música y mi voz son mi forma de expresión. Porque yo vivo del arte, yo vivo del arte, yo vivo del arte, yo vivo del arte. Oye, Pablo, dime. ¿Tú has cenado? ¿Qué voy a cenar? Si llevo esperando seis días para ver si pillaba un canapé aquí, me han dicho que me quitaste al catering con la mierda a los recortes. Ir a ver un Shakespeare en el clon. Mira. Eso sí me llena, ir a contemplar un buen Van Gogh. Eso sí me llena, disfrutar de un gran peliculón producido por Cerezo, un buen bocadillo de jamón. Eso sí me llena, un capachito con jamón, un buen chuletón. El hambre no me va a vencer, porque bohemia soy. Y yo vivo del arte, yo vivo del arte. Y por arte cada noche y sin faltar, pongo popas en un bar. Y yo vivo del arte, yo vivo del arte. Y si no me llega el alquiler, bajo un puente viviré. Porque yo vivo del arte, yo vivo del arte, yo vivo del arte. Solo de aplausos vivo yo, de vuestras risas me alimento. Pablo, ¿qué haces, tío? O sea que tú vives del aplauso y te alimentas de la risa. Pues claro, todo artista vive del aplauso, se alimenta de las risas, se nutre la luz de los focos, respira el aliento del público. Que sí, que sí, que te ha pillado. Dice dos colegas que se encuentran por la calle, le dice uno a otro, tío, no sabes el grano que me ha salido en el culo. Le dice, el otro te lo reviento. Y dice, bueno, vale, pero ten cuidado con el grano. ¿Qué? ¿Se te ha quitado el hambre? Pues no. Así que yo por trabajar, quiero cobrar. Sobrevivo del arte, sobrevivo con mi arte. Y hasta en el porno lo intenté, y por esto no llegué. Sobrevivo del arte, sobrevivo con mi arte. Y para hacer un casting engordé, adelgacé. Me afeité, me teñí, me rapé, me depiné. Y aún así no lo logré. ¿A quién se lo van? ¿A quién se lo van? Coño, a Mario Casas, que lo hace todo el tío, la madre que lo parió. ¿Qué, tío? Coño, no, Mario, si estás por ahí, en serio, que los demás actores queremos currar también un poquito. No, es que un día al final te vamos a coger entre todos en un callejón oscuro, te vamos a hinchar. Soy esclavo del arte, soy esclavo de mi arte. Y por un papel me penetró hasta el de realización por contrato. Soy esclavo del arte, soy esclavo de mi arte. Deje de jodernos, señor Bert, baje el IVA de una vez. Con todo el respeto, señor ministro, del respeto. Que es que si no, hay que si no, no viviremos del arte. No vivo del arte, no vivo del arte, no vivo del arte, hasta que me arte, hasta que me arte. No vivo del arte, no vivo del arte, y algo mejor vendrá, si... ¡Vives el arte! Señoras y señores.